Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este Ritmo Caliente y vamos a ponerle música urbana con sentido. Es así, hoy nos distingue con su presencia una dama encantadora que se abre paso en el mundo de la música urbana y que llega aquí al escenario de Ritmo Caliente para demostrarnos su talento, Julio. Así es, la provincia de Hermanas Mirabal tiene buenos exponentes, tiene mucha gente buena y sobre todo muchas mujeres bellas. Y ahora más, que tiene una artista urbana que se destaca. Está aquí en Ritmo Caliente, ¡La Musa RD! En Kimba Production. ¡Gracias! 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 de estar aquí de donde tú eres donde está desarrollando tu carrera soy dominicana nací en salcedo este inicie mi carrera alrededor de los 15 años por ahí ya a nivel oficial y nada estamos aquí trabajando trabajando nuevos proyectos para el público quien compone tu música soy compositora pero actualmente tengo a mi hermano que está por aquí detrás también mi doble voz ok y si trabajamos en conjunto que bueno que bueno sabes que muchas chicas también haciendo este tipo de música vemos ahí a una perversa vemos ahí al insuperable también vemos a otras artistas que están haciendo un buen trabajo cuéntanos tú que vienes con algunas novedades y por supuesto si te gustaría grabar con una de esas exponente de acá de la república dominicana claro que sí claro que sí ahora mismo estamos trabajando varios proyectos tengo un tema promocional que es de zacatá con el pan del 15 la cual le agradezco muchísimo este antes de ese tema había lanzado con el cheery scum y la pirima min el tema de la nota y nada estamos trabajando nuevos proyectos vienen muchísimas cosas nuevas con chicas con esas chicas hay algo por ahí aún todavía no se me ha dado la oportunidad pero claro para mí sería más que un placer tú tú residen los eeuu en qué estado en pensilvania en pensilvania cerca de filadelfia alentón específicamente muchos amigos por allá pues mira vamos a seguir disfrutando de tu música y qué bueno que está aquí el ritmo caliente poniendo la nota musical en nuestro espacio aquí está ahí está la musa rd suelta el ritmo caliente indeterible el ritmo caliente el ritmo caliente es en el río yo sí ando en la calle con mis propios cuartos conmigo timbales ustedes no caminan por eso no le salen ando con la musa estoy dispuesto a darle estoy dispuesto a agatarle par de 100 Dime dónde vives que conmigo tú te vienes. Y 2 millones son míos. Salgo pa' la calle, flota to' lo mío. Súsame si te molesta mi brillo. Perla soy el tegamanoco, coro con grillo. Corocón, 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 grillo Corocón, 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 grillo Ya saca tequeando, la gente preguntando ¿De dónde es que me saco todo lo que me estoy gatando? Me miran y me imitan, de mí siguen hablando Al final yo sigo rulando y sigo vacilando Es que la prendo, la prendo, la prendo, la prendo todos los días No importa todo lo que se gata, yo sigo prendida Es que la prendo, la prendo, la prendo, la prendo todos los días No me mandaron hasta buena suerte y mala mía Y hay miedo que le tienen a la Greña Y los domingos son míos Salgo pa' la calle, explota to' lo mío Escúzame si te molestan, mi brillo En verdad soy el Tegamanoco, corocón, grillo Y hay miedo que le tienen a la Greña J. West La tinta de oro El panda La musa La musa RD No llame al diablo si no estás preparada RM Music Dímelo La Greña J. West Andamos ruling ¿Qué fue? Rueda de ahí, pisa pa' La merma music Francis Santana Macoca El Kimba Production Continuamos con más contenido acá en su programa Ritmo Caliente Y ha llegado el momento de conectar con nuestra experta en migración, Isadora Velázque Que como siempre tiene informaciones importantes en el mundo migratorio allá en la ciudad de Miami Adelante Buenas, les habla su abogada de inmigración, Isadora Velázquez Con las noticias migratorias que todo el mundo debería saber Y la noticia más importante que estamos recibiendo recientemente Afecta más que nada a la comunidad cubana Personas que hayan entrado después del 2017 de manera ilegal Es decir, que tal vez cruzaron frontera y no fueron detectados Podrían tener el privilegio de recibir el famoso parol que le abriría la puerta para aplicar al ajuste cubano Eso si están en proceso de deportación Y la notificación, lo que llamamos el NTA, Notice to Appear Los categoriza como Arriving Aliens Arriving Aliens son personas que se considera que están tratando de entrar a los Estados Unidos Y aunque esté físicamente dentro de los Estados Unidos, aún no han entrado Esa categoría en particular, en caso de que personas sean detectadas de esa manera Y así sean puestas en proceso de deportación Podrían recibir el parol Hay que recordar que en programas anteriores Hemos hablado de una demanda que está en estos momentos pendiente en el gobierno federal Localmente en la Florida con la jueza Beth Bloom En la cual se está tratando de determinar qué en sí es un parol En los buenos tiempos teníamos la ley de pie seco, pie mojado Las personas que llegaban y tocaban los Estados Unidos con el pie seco Recibían automáticamente un parol Hay que recordar que el presidente Obama en su último año de mandato eliminó dicho beneficio Por ende, la comunidad cubana era tratada como cualquier otro inmigrante entrando a los Estados Unidos Y ahí la definición de parol se volvió un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados Y el caso pendiente en la corte federal lo que argumenta es que personas que hayan sido puestas en libertad De lo que llamamos release on your own recognizance Térnicamente reciben un parol Esto no ha sido definido aún por las cortes Se estaba tratando de negociar Y en medio de dicha negociación Ahora lo que vimos, aún sin un anuncio claro de USCIS Es que nuevamente esta comunidad cubana, desde el 2017 Que haya entrado sin ser detectada Y que su notificación de corte lo ponga como Arriving alien Están recibiendo el beneficio de parol Que les está abriendo las puertas para poder aplicar al ajuste cubano La realidad es que este es un trámite relativamente complicado Aunque suene bastante básico Y es muy recomendable que cualquier cubano que esté tratando de ver O cualquier otra persona que haya entrado por frontera Y no sepa que beneficios tiene Que por favor consulte un abogado Porque también estos beneficios tienen un límite de tiempo Nuevamente yo soy su abogada de inmigración Isadora Velásquez Aunque estoy localizada en Miami, Florida Tengo el privilegio de poder servirle no importa donde estén Nos pueden llamar al 305-938-0676 También escribirnos a isadora arroba isalawyers.com Esa es nuestra página web isalawyers.com Y estamos en todas las redes sociales bajo isalaw.pa Cuentan con nosotros, un saludo